Pedro Sánchez lo ha intentado hasta el último momento, pero no lo ha logrado. El candidato a la investidura ha sumado 131 votos a favor y el resto en contra. Muy lejos de los 176 apoyos requeridos para una mayoría simple. El candidato a la investidura ha sumado 131 votos a favor y el resto en contra. Muy lejos de los 176 apoyos requeridos para una mayoría simple. Solo PSOE, Ciudadanos y la diputada de Coalición Canaria han dicho sí. El líder socialista ha intentado que podemos cambiar a su voto, pero de nada ha servido. Se ha propuesto ante los 350 diputados de la Cámara como la única alternativa a un gobierno de Mariano Rajoy. Con un solo voto podemos cambiar de la noche a la mañana el futuro de España. Desde ya, no esperemos más, votense al cambio. Muchísimas gracias. Todos han mantenido sus posiciones con respecto al primer intento el pasado miércoles, salvo la diputada Ana Oramas. Mariano Rajoy ya vaticinaba cuál iba a ser el resultado final. Su fiesta ha llegado al final. Ha perdido las elecciones. Usted, con el peor resultado de la historia de su partido, el peor en casi 40 años. Ha perdido esta investidura. Nos ha hecho perder a todos el tiempo. Ha generado falsas expectativas y las ha defraudado. El presidente del gobierno en funciones ha acusado a Sánchez de poner las instituciones al servicio de su supervivencia. Y eso también es corrupción, señor Sánchez. Eso. A pesar de su no a Sánchez, Pablo Iglesias ha buscado reconciliarse con el socialista esta misma noche. Con un tono más distendido con respecto al primer debate. Señor Sánchez, a veces las discusiones más agrias preceden a los momentos más dulces. Ojalá, después de esta noche, el acuerdo al que lleguemos pueda llamarse el acuerdo del beso. Rivera sabía cuál iba a ser el resultado, pero de nada sirvió su último llamamiento al acuerdo con este mensaje a los populares. Y hoy van a votar juntos los que quieren romper España y los que dicen que no quieren cambiar nada. Un debate intenso, con bronca antes de la votación, con amagos de abandonar el pleno, pero con un tono más relajado en las intervenciones. Sánchez se convierte así en el primer candidato en la historia de la democracia que fracasa en su intento de ser investido presidente.